El próximo 12 de mayo aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una excursión a Sanlúcar de Barrameda que organiza la Asociación de Pensionistas Las Viñas de Manilva. Este viaje incluye la visita por la ciudad, almuerzo, autobús y seguro de viaje. Los interesados pueden ya inscribirse en la sede de esta entidad. La Asociación de Pensionistas Las Viñas de Manilva está organizando un viaje a Sanlúcar de Barrameda para el viernes 12 de mayo. Esta excursión de un día permitirá a los asistentes visitar el centro de este municipio gaditano y disfrutar de tiempo libre para realizar compras o para seguir recorriendo los distintos rincones de este enclave. El precio del viaje es de 40 euros y los socios que participen obtendrán una bonificación de 5 euros. Esta cantidad también incluye el autobús y seguro de viaje. Además los excursionistas podrán almorzar en el restaurante concertado con una carta que incluye una bandeja individual compuesta por gambas, langostinos y cigalas cocidas así como medio buey de mar. Cada cuatro comensales degustarán almejas, sala marinera, salpicón de marisco y pescado frito variado. Botella de vino blanco, agua y un postre que consistirá en un pudin de frutas con nata y caramelo completarán la comida. La salida se realizará a las 8 de la mañana y la vuelta está prevista a las 6 de la tarde. Para aquellos que desean inscribirse o recibir más información pueden acudir a la sede de esta entidad ubicada en calle Iglesia número 42 en Manilva.